Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has conocido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Papá, feliz cumpleaños, que pases un buen día dentro de lo que nos ha tocado Y que cuando todo esto acabe, pues iremos a tirarte de las orejas y a darte un besazo Que nada, que este es nuestro pequeño homenaje, ya que no podemos ir a la muerte Pues nada Habla Que te pareces a la reina Hola, habla con la prensa Pues eso, que muchísimas felicidades Que estamos aquí confinados, pero es lo que toca en este momento Así que en otro momento ya tocará otra cosa Y lo celebraremos por todo lo alto Que me tienes que invitar, eh La reina y yo te deseamos un feliz cumpleaños y un pronto año nuevo Un beso Hola papá Muchísimas felicidades Bueno, este año cumple, pues está siendo un poquito raro Dentro de lo extraño que está siendo todo esto que estamos viviendo Pero lo importante es saber que estemos donde estemos Metidos en nuestra casa o en un bar celebrándolo Te enviamos todo nuestro cariño Y bueno, aprovecho además este día para darte las gracias Muchas felicidades suegro, espero que pases un buen día Aunque bueno, este año va a ser un poco diferente Y nada, que realmente estamos juntos en la distancia todos Y ya lo celebraremos en condiciones Un beso Manolo Que cumplan mucho más Que ya cuando se pase toda esta mierda del coronavirus Y podamos ir a tomar una cerveza Pues ya está Ya hay que modo que nos inviten Un beso Hola papi, muchísimas felicidades Ojalá hubiéramos podido celebrar el cumple Pero bueno, luego lo celebraremos más a lo grande Te quiero un montón Me encanta todo lo que haces por nosotras Y eres el mejor padre del mundo Y luego tienes que hacer abdominales para bajarte Anda Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno, bueno, mira, Sabuero Espero que te lo estés pasando bien El día de tu cumpleaños Por el maldito coronavirus No podemos verte Espero que te lo estés pasando bien Solo que no sabemos si podrás salir por el coronavirus Un beso Un beso ¡A la Madrid! Eso es, eso es, señor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Que no cumple 10 Que no cumple 20 Que no cumple 30 Que no cumple 40 Que no cumple 50 Que no cumple 60 Que no cumple 70 Que sí, cumple 71 Felicidades, abuelo Te quiero mucho Aunque no nos podamos dar abrazos Se los puedo dar con un choque Y cuando ya se quita ese bicho Ya podemos los abrazos Te quiero chupir y mojir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Por ser un tío excelente Por ser un tío excelente Por ser un tío excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Felicidades, Manuel Felicidades, hermano Muchas felicidades, tío Tenemos que hacer esta felicitación Ya que no te la podemos hacer en persona Muchas felicidades Te queremos Felicidades, padrino Que tengas un buen día Hola, hermano Ya que no estamos juntos Ya te he felicitado antes Pero para que pases un buen día Cumpleaños feliz Tiene un cañón de alegría Disparando en los ojos Hola Felicidades, Manuel Felicidades Esto es para felicitarte El día de tu cumpleaños Eres muy mayortito Que tenemos que felicitarte Yo tiro a Julia de las orejas En tu Y yo a él Como si te felicitas a ti ¿Vale? Bueno, pues nada ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Estás pasando bien? Con nosotros aquí Muy juntitos ¿No? No veas aquí No juntitos que estamos ¿Verdad? Nos estamos pegando Al cuarentena A Uriel Minus Bueno, que muchas felicidades Que cumplan muchos Y nos vemos Hola, Manolo Muchas felicidades Eres mi ángel de la guarda Es un placer tenerte siempre Y no ahora Por lo que me pasa Siempre Ha sido así Igual Que Dios te bendiga Y te dé muchos años De vida Un abrazo fuerte De Pepe Y mío Que sabes que te ha querido Siempre con locura Y tú a él Felicidades Felicidades Después de que pases un buen día Después de que pase todo esto Setentón Guapo Venga Felicidades Que lo pases bien Un beso muy grande A ver si nos damos un abrazo pronto Porque haya pasado ya todo esto Felicidades Manolo Que pases un buen día con tu mujer Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Hola tío Bueno aquí en el retiro del coronavirus Queremos mandarte un beso muy fuerte Que cumplas muchos más Y que cuando pase este periodo Pues a ver si nos juntamos Nos invitas a algo Y nos tomamos algo Y como pesas los males Y a tomarnos una tartita contigo Que sabes que para nosotros El tío Manolo es como un segundo padre Que te quiero mucho Que gracias por todo Lo que haces con mis padres Y con todas nosotras Y que aunque no seas de sangre Como la tía Orte Para mí eres como vamos Como mi segundo padre Te quiero ¡Hala Madrid! Dile un beso al tío Manolo ¡Mua! ¡Hola tío Manolo! Muchas felicidades por tu cumple Te queremos mucho Está siendo una situación rara Este cumpleaños Pero espero que con la tía Orte Que vaya fenomenal hoy Y no te achuche mucho Porque no puede Pero que te haga Llegar un abrazo muy fuerte De los Romero Hernández A ver chicos ¿Qué les voy a decir? ¡Felicidades! Dale un besito al tío Mándale un beso ¡Felicidades hermano! Pasa un beso al tío Manolo Pasa un día genial Vamos a contarte el cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Chúpate la nariz Y si no te la chupas Chúpate el calcetí ¡Qué queremos tío! ¡Felicidades tío Manolo! Que te lo pases muy bien Un beso ¡Felicidades! Te deseamos que pases un super cumpleaños Aunque no podamos ir a darte un abrazo Pero bueno Ya pronto lo podremos celebrar Que lo disfrutes mucho Y hagas pues todo lo que te guste Hacer siempre que puedas Tomáte una tarta a nuestra salud Y mándanos una fotito ¡Te queremos muchísimo! ¡Felicidades tío! Me gusta tener una jardinesa aquí con una salud Mucho trabajo Mucho trabajo Por las ha costado este año Pero al final Lo hemos conseguido